¡El próximo a los 70 años! Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que te tenía Se ha jugado con Aurora, que es una buena señora Y sabe cocinar bien ¡Lo sé! Y podré quererla como te he querido a ti Pero cuando desayuno, están mis huevos ahí Por la mesa esperando, mis huevos fritos están Y yo llego y me los como, sin ninguna vanidad No sé si podré quererla como te he querido a ti Pero al llegar del trabajo, ella comienza a bailar Y deja caer su falda, y me muestra la verdad Y mueve el culo con gracia, pa' festejar mi llegada Yo veo como se mueve ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Después estoy acostado Tapadito hasta los ojos Esa recita en voz alta Los poemas de Guido Me quedo dormido y sueño Hay una historia de amor Donde mi amada es la luna y yo Soy el rey cantor Soy el rey cantor Me quedo dormido y sueño Hay una historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo soy el rey cantor 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 Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces mi palabra levantará la voz Agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo A ver los cuadros ¿Cuál es el primero? Este A ver, yo le digo que es Es un hombre pensativo O un psicóloganista Esperándole al paciente ¿Tienen el número? ¿Tenéis el número? ¿Todos? Es imposible Bueno, a ver A ver, una mano inocente Bueno, un dedo ¿Se acuerdan que los artistas Teníamos un número, ¿no? ¡Tadán! El 50 y 2 2 Está por allá de parecido ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Puedo poner la foto! ¡Puedo poner la foto! ¡Foto! ¡Puedo poner la sillita arriba! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera atrás! ¡Ven! ¡Fuera atrás! ¡Sí! ¡Fuera atrás! ¡Fuera atrás! ¡Sí! ¡A ver! ¡Allá! ¡A ver! ¡Sal! ¡A ver! ¡No! ¡Guía! a ver a ver, salvemos oya, lo salvemos nosotros este, de acuerdo el 66 bravo 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 la lágrima la lágrima bravo Virginia Valdomino, pastores bravo que bien bravo Virginia Valdomino la dueña del base y pastores, de todas las pastores de la calle y de las orejas muy grande la guitarra vaya con la guitarra vaya con la guitarra